Buenos días, señor embajador del Perú en España, miembros de la Embajada del Perú y miembros de los medios de comunicación. Bienvenidos a este acto en el que presentamos el mes de Perú, que ya ha arrancado. Arrancó el día 23 con el documental No Pocky, yo vengo. En estos próximos 30 días, en estas próximas cuatro semanas, en la Casa de América acogemos este mes de Perú, fundamentalmente por dos razones. La primera es porque julio es el mes en el que nos visita el presidente Humala, en visita de Estado a nuestro país, a España, y además coincide con el mes de las fiestas patrias peruanas, con lo cual son dos muy buenos motivos para que organicemos este mes de Perú en conjunción con la Embajada del Perú, que hemos sido grandes socios y somos grandes socios en actividades. Durante estas cuatro semanas vamos a tener diversas actividades, algunas de carácter social, literaria, con la participación de tres insignes escritores peruanos que viven en nuestro país. Tienen ustedes el programa. También vamos a tener una conversación con cocineros peruanos en nuestro país, en un doble sentido, en el sentido de emprendimiento en España, y al mismo tiempo ejemplo de emprendimiento de los peruanos en España, y del acervo de la cocina peruana, que es ya un elemento conocido en todo el mundo. Y también tendremos algunas actividades musicales a lo largo de estas semanas, y por supuesto terminaremos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, el mes de julio con la muestra de cine peruana de ficción, con lo cual vamos a tener durante estos días literatura, vamos a tener cine, vamos a tener documentales, y al mismo tiempo actividades sociales, programas de radio, en el que el programa de radio con Radio Estudio de España, en las rutas del Perú, tenemos como objetivo que se visualice cuáles son los caminos del Perú, el legado y la riqueza que tiene el país en el ámbito de las excavaciones y del patrimonio histórico-cultural incaico, y sobre todo incaico. Y además, como elemento, como momento más importante de este mes de Perú, tenemos la fortuna que el presidente Ollantón Mala visitará la Casa de América, tendremos una breve recepción en la institución, en la que explicaremos precisamente cuál ha sido ese trabajo, en coordinación entre la Embajada y la Casa de América en los últimos años, y al mismo tiempo podremos explicarle con detalle qué hemos hecho en este mes de Perú, que continúa esa colaboración estrecha que tenemos en las dos instituciones. Y sin más preámbulos, le voy a ceder la palabra al embajador Roncaguiolo, para que también les dirija a ustedes unas palabras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la Casa de América, a su director Tomás Poveda, que ha sido un apoyo permanente para el Perú y para todos los países latinoamericanos. Y también felicitaciones por su nuevo nombramiento como director general de medios y diplomacia pública en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, lo cual significa que seguiremos cooperando porque el conjunto de las casas creadas por España estarán dentro de su dirección general. como él mismo lo ha señalado, el presidente Ollantumala va a hacer una visita de Estado a España por invitación gentil de los reyes el día 7 y 8 de julio próximo. Y este mes dedicado al Perú en Casa América pues es un contexto importante para la visita presidencial. El presidente va a tener reuniones y encuentros y una cena con su majestad, los reyes, para destacar, reafirmar, proyectar la excelente etapa por la que atraviesan las relaciones entre España y el Perú. Posteriormente, el segundo día, el presidente Ollantumala se reunirá con el presidente de gobierno en el Palacio de la Moncloa y habrá una sesión de trabajo para profundizar la relación y firmar una serie de convenios y acuerdos a los que se ha arribado entre ambos países, entre ambos gobiernos en distintas materias. Lucha contra la droga y el combate a la delincuencia, convenio de difusión de la cultura peruana en otras partes del mundo a través del Instituto Cervantes, acuerdo de cooperación entre Radio y Televisión Española y el Instituto de Radio y Televisión del Perú y el presidente también será recibido en forma conjunta por el presidente del Senado y el presidente del Congreso de los Diputados. El presidente Ollantumala también tendrá un encuentro con líderes empresariales organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales gracias la COE en cuya sede también va a inaugurar el día 7 el evento Oportunidades para la PYME Española en el Perú. El presidente, como ha dicho ya don Tomás Poeda, visitará la Casa de América y también la Real Academia de la Lengua y la exposición itinerante titulada El Arte Mochica en el Antiguo Perú Oro Mitos y Rituales que opicia patrocina la Fundación Caixa esta exposición ha estado en Barcelona hasta esta semana y hasta la próxima semana perdón y estará en Madrid a partir de la semana de la visita del presidente Guatemala Además el presidente inaugurará un evento que se llama Agenda Foro Perú en Futuro organizado por el grupo Prisa el día 8 en el que habrá varias mesas de diálogo sobre distintos aspectos de la relación bilateral y del desarrollo del Perú con la participación de algunos ministros de Estado y algunas personalidades peruanas Habrá programas paralelos por supuesto para los ministros y también para la primera dama del Perú la señora Nadine Heredia que como ustedes saben es embajadora de la FAO la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en el tema de la agricultura andina y particularmente en el tema de la quinoa posiblemente habrá un programa que incluye distintas actividades en relación a la promoción de la quinoa que es un tubérculo una gramínea perdón que se cultiva en el Perú y también en países vecinos entre otras cosas el corte inglés va a ser una promoción de menú con quinoa durante este mes que entonces tendrá un aspecto cultural en la Casa América y un aspecto culinario en los restaurantes en los que se sirvan estos platos de quinoa quisiera resaltar la solidez de la relación entre el Reino de España y la República de Perú España es el primer inversor el primer país en materia de inversión extranjera directa en el Perú y el comercio entre los dos países es muy alto y el Perú está muy agradecido a España y expresar este agradecimiento es parte de la visita del presidente por lo que ha sido la acogida a los ciudadanos peruanos en España y el decidido combativo apoyo de España tanto para la firma del tratado multipartes entre la Unión Europea de un lado y Colombia y Perú del otro como más recientemente recientísimamente en la exoneración de las visas para colombianos y peruanos la visa Xenge exoneración de la visa Xenge para que puedan trasladarse a los países de la Unión Europea que son signatarios del acuerdo Xenge lo cual va a facilitar aún más las relaciones entre peruanos y españoles y también los reencuentros familiares entre los ciudadanos de estos dos países que han emigrado al otro particularmente hay una como ustedes saben una importante migración peruana en España entonces esto facilitará también los encuentros familiares en una palabra esta visita de Estado constituye la reunión al más alto nivel que se puede dar entre dos países entre dos estados entre dos gobiernos y confirma el extraordinario desarrollo de la relación bilateral y la importancia que ambos países le otorgamos a estas intensas y múltiples relaciones si ustedes tienen cualquier pregunta pues con mucho gusto creo que tanto Juan Tomás Poveda como yo podríamos tratar de responder si hola buenos días Borja de la agencia de noticias Europa yo quería preguntarle por la agenda del presidente si el presidente tiene previsto algún encuentro con responsables de partidos políticos españoles me refiero tanto al PP como al PSOE y a nuevos partidos como Podemos no está en la agenda los encuentros con partidos políticos la agenda es de solo dos días para todo lo que implica una visita de estado de manera que no está previsto un encuentro con los partidos políticos solamente con las autoridades tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo soy Juan Ignacio vecino de la revista patrimonia actual punto com por lo que vemos en el programa el presidente va a realizar una gran actividad cultural cosa que habitualmente no es normal por parte de los presidentes cuando vienen a España que se dedican fundamentalmente más a temas económicos ¿por qué motivo le quieren dar tanta incidencia al tema cultural con el instituto Cervantes la exposición la música la gastronomía? Esto corresponde a la profundización de la relación entre los dos países tenemos tenemos una relación económica muy sólida que se sigue desarrollando que se sigue ampliando no solamente como mencioné antes España es el primer inversor en la economía peruana y las grandes empresas españolas la mayoría están presentes en el Perú y ahora esto se expande cada vez más a las pequeñas y las medianas empresas por eso tanto el foro en la COE como el el encuentro organizado por el Grupo Prisa tiene que ver con estos temas económicos tenemos una excelente relación política pero sentimos que hay que fortalecer aún más la relación cultural entonces usted observa bien que se trata de un nuevo énfasis adicional a los anteriores y queremos que la cultura peruana esté mucho más presente en España de lo que ya está gracias a instituciones como como Casa América y también gracias a la gastronomía peruana que ha servido como punta de lanza de esta de esta dimensión y por lo tanto es por eso que este viaje tiene tanto énfasis en los aspectos culturales porque queremos enfatizar priorizar para adelante las relaciones culturales Buenos días soy Luis Aillon del diario ABC embajador quisiera preguntarle el seminario en la COE se llama oportunidades para las pymes exactamente las grandes empresas españolas están casi todas en Perú en fin como usted ha dicho con grandes inversiones pero en que sectores podría tener oportunidades o pueden tener oportunidades esas pequeñas y medianas empresas en todos en todos en todos en primer lugar en todo lo que es el sector servicios comunicaciones el sector turismo y también no solo actividades comerciales de lo que podríamos llamar el sector terciario de la economía sino también en sectores de agricultura y de transformación porque lo que el Perú está impulsando en este momento es su diversificación económica y por lo tanto el énfasis está puesto en la transferencia tecnológica y constantemente realizamos encuentros con pequeñas y medianas empresas españolas no solo en Madrid sino en toda la geografía española y encontramos que cada vez hay una mayor vocación y mayor participación de las pymes hoy día hay ya 400 pequeñas y medianas empresas españolas que están presentes en el Perú entonces esta presencia es una presencia francamente diversificada ¿no? Sí, buenos días Carlos Mesa de Notimex preguntarle embajador si el presidente Humala vendrá acompañado de alguna delegación de empresarios Usted es de Notimex entonces un detalle que me olvidé de mencionar pero que no deja de tener importancia es que el presidente Humala vendrá inmediatamente después de asumir la presidencia de la Alianza del Pacífico que se realizará en la cumbre de la Alianza del Pacífico que se hará la semana anterior en Pracas en el Perú entonces vendrá en su nueva condición también de presidente de la Alianza del Pacífico y vendrá una comitiva por supuesto vendrá dije la primera dama la canciller por supuesto pero además vendrá el presidente del Consejo de Ministros que es una institución que existe en los regímenes parlamentarios de modo natural y en un régimen presidencialista como el peruano es una figura novedosa que no se da mucho en los países de América Latina que aparte del presidente de la República hay un presidente del Consejo de Ministros el doctor Pedro Cateriano el ministro de Defensa que también vendrá como presidente vendrá la ministra de Comercio Exterior hasta ahora es posible que venga algún ministro más o alguna otra autoridad va a venir por cierto el director general de Asuntos Culturales de la Cancillería como parte de este énfasis en los aspectos culturales pero la composición final de la delegación o sea los nombres que puedan agregarse a estos que he dado pues se van a definir en los próximos días como es natural ¿no? Muy bien Sí, gracias buenos días quería preguntarle embajador si la primera dama tiene alguna actividad prevista quizás algún encuentro con la reina doña Loticia gracias La primera dama tendrá un encuentro con la reina para tratar temas sustantivos de interés mutuo no es un encuentro puramente protocolar sino intercambiar experiencias en materias sociales y de programas de atención y de inclusión social la primera dama también inaugurará esta serie de ofertas de menús con quinoa que mencioné anteriormente y tiene por lo tanto un programa que incluye algunas actividades particulares como estas dos que acabo de mencionar muchas gracias muchas gracias muchas gracias por favor gracias a la primera dama la primera dama